Música Te vas y ya verás que no es tan fácil olvidar Esos momentos que solímos pasar Esos instantes que siempre recordarás Te vas Muy buena suerte te deseo al partir Le pediré a Dios que te haga muy feliz Mas al final estoy seguro llorarás por mí Llorarás, llorarás cuando te acuerdes de mí Sufrirás cuando crees de ser feliz Y al Señor le pedirás volver a mí Y verás, y verás que no es tan fácil olvidar Olvidar cuando se ha aprendido a amar En la forma como te he enseñado a mí Y verás, y verás que no es tan fácil olvidar Olvidar cuando se ha aprendido a amar En la forma como te he enseñado a mí Llorarás, llorarás cuando te acuerdes de mí Sufrirás cuando te acuerdes de mí Y al Señor le pedirás volver a mí Y verás, y verás que no es tan fácil olvidar Olvidar cuando se ha aprendido a mí En la forma como te he enseñado a mí Como te enseñó yo Como te enseñó yo